y estamos acá es otro juego de esos que yo quería mostrarles que me parece bastante divertido busco juegos que sean gratis y encontré este el give up donde lo encontré porque seguramente se deben estar preguntando a ramiro donde lo saca en la tienda de google tú pones give up el nombre que está acá y la idea del juego es simplemente que puedas pasar vamos a comenzar muy sencillo trata de pasar los niveles sin mayores complicaciones en el aire hola soy una nota de polvo polvo eso ajá ajá debería salir a jugar fútbol no me gusta el fútbol ajá evito las puyas ajá ahora tengo un cañón que me dispara rayo placer azules Fácil, fácil Esto se llama ser ocioso Ok, ok Me... Pucha No Ok Casi me salto No me rindo No me rindo No Creo que Eso 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 Me dio en el pie No 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 Oh Fuck No 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 No, no, no quiero No quiero, no quiero No Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ya pase, nivel 26 Si, si, si se puede Nivel 27, wow, yeah Me faltan tres para llegar al nivel donde quedé la última vez Piece of cake Piece of cake Piece of cake Ok, ok, fácil Fácil, ya he llegado a un nivel de superación Máxima, oh sí Oh sí Consuman esto Quiero café Quiero café Ok, ya comenzaron a matarme botricadamente Uh, uh, soy un ninja Ay, llama ninja Ok, en este nivel ya se puso peludo, difícil y complicado Oh my Oh fuck Uh, no Vamos Oh Ok 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 No No Ok, me mató una sierra Ok Ah, fuck Oh, lo rayo Me mató Me mató No sé ni qué me mató Aquí ya no sé ni quién me mata Ni quién no me mata Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Oh, mamá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me salvé de eso No me salvé de eso Vamos, vamos Este último, este último Este último Oh, oh Eso No, no No, nivel 32 Sí Lo hice Lo hice No me importa No me importa Lo hice Ah, jajaja Lo hice el nivel 32 Vamos Son ¿Cuántos niveles son? 45 creo que son No, no Esa sierra del carrizo Una sierra se interpone entre yo y mi destino Entre mi destino y yo Se dice Eso 33 Ok Oh, ya va Ya va Ah, es que hay paredes invisibles Intento Ay, 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 mamá Ay, mamá Que me den más café Ay, mamá Y yo quiero café Ya comienza a picarme todo Comienza a picarme todo Yo pierdo la paciencia Un poquito rápido Y yo no quiero pasar Más de una hora jugando esto No quiero pasar la hora De hecho No quiero Vanas ilusiones No, 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 no Lo siento Me rindo No todo el mundo puede ser un ganador No todo el mundo puede ser un ganador Está bien Estamos bien Tú estás bien Claro Murió 400 veces el muñequito azul Bueno Pides y aprendes Me gustó el juego Porque al final te dan como que Ánimo a que sigas jugando Y eso fue todo El mal final de Give Up Ya saben Suscríbanse Denle me gusta Compartan Y Cuidado con las pullas Cuidado con las pullas ¡Woo!